Llegó el momento de que usted nos lleve de paseo al Departamento de Córdoba a conocer el estadio de los miles de millones que hoy en día es una construcción abandonada. Sí, señor. Esto está pasando en el municipio de Valencia, Departamento de Córdoba. Vamos de inmediato a ver esas imágenes del estadio, de este estadio ubicado en este municipio que no tiene más de 900 mil habitantes. Y bueno, primero vamos a ubicarlo. 900 mil habitantes? Sí, es muy pequeño. 900 mil habitantes es muy grande. Corrijo, 900 habitantes. Ya le doy la cifra exacta. Sí, porque es que 900 mil habitantes estamos al cielo del millón, eso es mucha gente, Mauricio. Ya le digo exactamente la cifra y vamos a ver, no sé si tengamos el mapa de donde queda ubicado este municipio cordobés, Valencia, en el Departamento de Córdoba. Y donde está ubicado este estadio, mire Juan Pablo, allí es donde queda el municipio de Valencia. Ok, la zona limítrofe con el Departamento de Antioquia. Sí, señor. Y allí se construyó pues desde hace muchos años el estadio municipal que ha tenido tres intervenciones. Vamos a ver las imágenes de cómo está ese estadio hoy en día. Mira, aquí dice que aproximadamente 50 mil habitantes. 50 mil habitantes. 50 mil, más o menos. Estas son las imágenes, Juan Pablo, del estadio, las vamos a presentar en este momento de la situación en la que está actualmente. La zona urbana no tiene sino 15 mil habitantes, Valencia. O sea, son más o menos 65 mil habitantes. A ver. Estas son las imágenes. Eso es el estadio. Ese es el estadio. Pero yo veo es una... Eso es un potrero. Sí, yo veo es un potrero, exacto. Estadio, sí. Ahí se ve los arcos al fondo. Ahí están los arcos. Hay uno de los arcos. Ah, sí. Es que se confunde un poco con el muro perimetral. Pero está grande el terreno para hacer... Sí, está bien el terreno. El pasto sí está un poquito... Ah, no, digo yo que grandote para la cantidad de habitantes. Este es el... Hay otros municipios que no tienen todo ese espacio. ¿El baño? Los bestiales. Los camerinos. No, pues entraron ayer a jugar ahí seguramente. Eso hace cuánto no es visitado por alguien. Qué maravilla. Abandonado totalmente. Abandonado totalmente, sí. Total abandonado. Esto es el mismo estadio. Esas son las graderías. Las graderías. Están en buen estado. Pero no lo está utilizando nadie. Pero no lo usan. Pero además tiene como unos... Como si le hubieran hecho unos rotos en la superficie de la calle. O sea, ahí no se puede jugar fútbol en principio, sí. No. Tienen como unos morritos ahí. No se puede mencionar ahí jugando fútbol. Si la superficie no está para jugar fútbol. Además, desde aquí, digamos, desde la imagen donde está ubicada, se ve aparentemente bien el terreno. Pero si vemos detalladamente el pasto ya ahí, que está más cerca, ese terreno se ve muy seco. Sí, sí, sí. Obviamente es una zona que es muy cálida. No, pero sobre todo me sorprende son los parches y los morros, que dice Andrea. O sea, ¿por qué tendría una cancha de fútbol como unos turupes, como unos morritos de césped y de tierra? Porque entonces ahí no pueden ni entrenar, por ejemplo, niños, o hacer presentaciones, ensayos, algo. Nada, no se puede entrenar, no se puede correr en esas canchas, en esas condiciones, no son recomendables por lo menos, porque la tierra es muy seca. Es un terreno que requiere que se esté, por una cancha de fútbol, que se le esté suministrando agua constantemente, se estén regando todas estas aceites. Dice Héctor Reynosa que es como si estuvieran buscando un tesoro. Más o menos. Por eso todas esas troneras en el campo de fútbol. Sí, se ve muy raro. ¿Cuánto le han metido a este estadio, Mauricio? La módica suma de 3.300 millones de pesos. Vamos a ver el primer contrato, uno de los contratos que se suscribió en 2015. Esta se corresponde a la imagen número uno del contrato de este municipio, Valencia, Córdoba, por cerca de 947 millones de pesos. ¿Ese es el primer contrato? Ese fue en el 2015. Primer contrato. Y esto era para la construcción como tal. Exacto, para la construcción y para la adecuación de este terreno, de esta cancha de fútbol del estadio municipal. Posteriormente se hizo otra edición para también renovar este estadio, es el número tres por valor de 427 millones de pesos. Es este que estamos viendo en este momento. Pero aquí estamos hablando de adiciones que se hacen al contrato. ¿O qué es lo que está pasando? No entiendo. Se construyó, se inició la construcción del estadio. Este era para toda la zona. El cerramiento. El cerramiento. Pero hace parte del mismo contrato, de la misma adecuación de esta cancha de fútbol. O sea, lo están haciendo por etapas. Exacto. Para pensar uno, en ese momento eran 1.300 millones de pesos se sumaron entre ambos contratos. Seguimos. 2.015. 2.019 hubo otro contrato de cerca de 300 millones de pesos para lo que tenía que ver con mantenimiento. ¿3.0300? No, 3.0300. Y este contrato es de 2.021. Ah, este es del año pasado. Oiga, pero ni meten ni le meten plata, pero ¿qué se hace? ¿Y este es para qué? Este es nuevamente para todo el mantenimiento, el mejoramiento de la cancha de fútbol, del estadio municipal de Valencia. Se invirtieron 1.330 millones de pesos. ¿Cuánto era el plazo para ejecutar? Mejoramiento. Cinco meses. Cinco meses. El estadio en este momento, como lo vieron, está abandonado. Las obras quedaron quietas. No sabemos la razón por la cual no se ha tomado una intervención pronta. Pero la queja ciudadana es que, además de que el estadio puede estar construido, se puede estar entregando, pues nadie lo usa. Nos conectamos a esta hora, por eso, con Alfredo Argumedo, él es médico y líder social allí en el municipio de Valencia. Señor Argumedo, bienvenido a Siquelabalú. Y cuéntenos, este estadio, por lo menos desde 2015, ya vamos a completar ocho años, de intervenciones constantes. Tres administraciones le han invertido, le han inyectado dinero. Pero, ¿se está usando o no se está usando por parte de la comunidad? Por lo menos en este año vemos que no, la cancha está inutilizable. Pero años atrás, ¿sí se ha utilizado o no se ha utilizado? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación a participar en el debate. Efectivamente, el estadio se empezó a construir en el mes de septiembre del año 2015. Yo participé, estuve en la socialización del proyecto como tal, y al escuchar, pues, las condiciones de la construcción del estadio, hice una acotación porque pensaban, pues, hacer el estadio y dejar la cancha en arena, siendo de que nosotros pertenecemos al Alto Sinú, donde inicia el valle más fértil del mundo. Entonces, les dije, ¿cómo es posible que van a ponernos a jugar en una cancha de arena donde aquí, pues, tenemos todas las condiciones para tener una cancha en grama natural? En ese entonces, el alcalde, que era el señor Eder de Hoyos Doria, intervino y dijo que él se comprometía a que si la plata no alcanzaba para colocar la grama, se hacía una adición de 50 millones de pesos para comprar la grama y dejarlo en grama. Ese fue el primer detonante de por qué la comunidad deportiva o futbolera del municipio no aceptó la entrega al final de la obra del estadio porque no fue acondicionada la cancha para jugar en grama. Dejaron prácticamente perfilada nada más y entonces no se pudo jugar fútbol en ese entonces. Don Alfredo, pero... Eso fue para el año... Don Alfredo, lo que vemos... Pero no, eso fue en qué año, perdóneme Mauricio. ¿En qué año, don Alfredo? Eso fue... Eso fue en... La construcción empezó en septiembre de 2015. Sí, ¿y lo de la grama? Y el estadio lo entrega. Y eso se alargó. Era por seis meses la construcción. La construcción se alargó tanto que no pudieron terminarlo por el tema de la grama. Entonces, el alcalde que recibió el posterior, porque ese periodo terminó en el 2015 y en 2016 entró otra administración a fin al anterior y se comprometieron pues a adecuarlo. Ahí fue donde le metieron en mantenimiento para la grama y todo esto alrededor de 300 millones de pesos. Le sembraron una gramita por ahí y una gramita por acá y nunca se pudo acondicionar el terreno de juego. Don Alfredo... Entonces, el estadio quedó prácticamente... Señor... Don Alfredo, nunca se hizo un estudio para determinar si allí era adecuado meterle grama a este estadio porque las imágenes muestran ese otro tipo de suelo que no es apto para jugar fútbol. Eso es un terreno muy seco y... ¿Y los grupos? ¿Cómo los llamamos? ¿Los morritos? ¿Los morritos de Andrea? Déjenme le explico. Esos morritos que se ven allí es que este año pues le hicieron corte de la maleza que estaba muy alta y amontonaron las pilitas de basura. Esas son pilas de arbustos y de hierba alta, de maleza que están ahí amontonadas y las van quemando. Tampoco las van quemando. El terreno en sí como tal no tiene las condiciones óptimas o reglamentarias para jugar fútbol. Sí, don Alfredo, ahora hablemos de la última inversión, la del contrato además más grande que es el de los 1.300 millones de pesos. ¿Esos 1.300 millones de pesos eran para qué? En ese contrato allí habla de dos obras. Una para un polideportivo que está por ahí cerca en un barrio vecino al barrio donde está el estadio. Es una cancha múltiple, una cancha de material donde se puede jugar voleibol o baloncesto o microfútbol. En la misma parte es una sola placa, una placa polideportiva que estaba a la intemperie. Entonces le metieron a esa placa el techo y unas pequeñas gradas, más unos acondicionamientos de pintura, arreglo de los tableros de baloncesto, etc. Y el resto se le iba a invertir al estadio para acondicionar la cancha de juego en grama y le metieron una media pista atlética. Que ahorita que ustedes pasaron el video, pues ahí se ve donde inicia, donde está. Corran el video por ahí, yo les voy a explicar más o menos dónde es una media pista atlética en gravilla, en arena, para que los niños practicaran allí lo que era el atletismo como tal. Lo que era carrera de 100 metros plano, 200 metros plano. Don Alfredo, pero... Ahí empieza, ahí en esa parte, ahí empieza. Sí, ahí se ve, ahí se ve al fondo. Sí, ahí se ve al fondo. Oigan, pero venga, don Alfredo, entonces son el contrato de los 900 millones, el contrato de los 300, el contrato de los 1.300, en fin. ¿Esto lo han usado alguna vez? ¿Del 2015 o del 2016 a hoy? Son seis años, siete años. ¿Se ha utilizado alguna vez a cancha? En el año 2018, que se le sembró o se le intentó sembrar una grama, el estadio quedó más o menos en unas condiciones aceptables. Para el 2019, la comunidad futbolera se metió a la fuerza prácticamente y se jugó un torneo y medio, que fue parado por el tema de la pandemia y luego, entonces, por el inicio de las obras. O sea, nada. ¿Y de ahí para acá, el 2018 a hoy nada? Nada, más nada. Ahí está. Está abandonada la obra desde febrero de este año. Iniciaron en el 2021, por allá más o menos para el mes de agosto, septiembre, más o menos, tuvieron que haber arrancado las obras y las abandonaron en febrero de este año. El estadio está abandonado en febrero de este año y ustedes ven las condiciones exteriores que están. ¿Y decía cinco meses la ejecución del... o este proyecto, este contrato, ¿de cuánto tiempo era la ejecución? Cinco meses. El último. Cinco meses. O sea, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, a febrero. Sí, a febrero de este año. Sí, lo dejaron, pero abandonado. No lo entregaron, sino lo dejaron abandonado. Oye, ¿y qué faltó? ¿Dejaron abandonado? ¿Y en qué estado quedaron las obras o el proyecto que se tenía que pagar con ese último contrato? Pues no terminaron ni siquiera la pista atlética. Ahí la vieron ustedes en las condiciones que está. Y a la grama o a la cancha no le hicieron nada. Absolutamente no le intervinieron para nada. Hablaban también de un drenaje natural que le iban a hacer debajo. Y nada, no hicieron nada. Bueno, pues, don Alfredo, muchas gracias por estar en Sigue la W y saludamos a esta hora a María Luisa Aldana. Ella es la secretaria de Infraestructura del municipio de Valencia. Secretaria, bienvenida a Sigue la W. Ya escuchamos la denuncia que hizo aquí don Alfredo y estas obras que fueron abandonadas en febrero de este año. ¿Por qué razón se abandonaron y cuál es ese motivo por el que no se pueden retomar y cuándo se entrega finalmente este estadio o si se va a utilizar este terreno para otra actividad? Muy buenas tardes a todos. Efectivamente, para el año 2021 se inició un proyecto, sí, de formulación para el mejoramiento del Estadio Las Marías. Un proyecto que contempla la intervención de una placa polideportiva donde se iba a construir una cubierta, adecuación de luminarias, pintura y demás obras complementarias. Asimismo, se iba a hacer una intervención la cual se hizo en el Estadio Las Marías donde contemplaba la construcción de una pista de calentamiento, en la adecuación de barandas, en las graderías, la instalación de potes y luminarias. Permítame adelantarnos un poquito más porque usted nos está haciendo el recuento de lo que se debió haber hecho, pero es que ya vamos en que no se entregó nada y las imágenes son muy contundentes. Entonces, vamos a esa parte de la explicación ¿qué pasó con la plata y qué pasó con las obras? Bueno, aquí me encuentro en compañía de Mauricio Pineda, que es nuestro asesor y apoyo en la formulación de proyectos y la oficina de contratación que le va a hablar un poco de este tema. Bueno, a la pregunta exacta, pues como no nos han permitido explicar de manera detallada qué es lo que ha pasado y dónde sale el génesis de este proyecto, pues tengo que decirle que ya la interventoría que fue contratada por Coldeporte recibió a satisfacción las obras que contemplaban, las obras que se iban a hacer en el estadio Las Marías o como se conoce o como le determinaron en ese entonces el estadio Miguel Happy Lora, la cual, como ustedes pueden ver y está en nuestros expedientes, costaba con la construcción de una pista atlética con el fin de organizar y que los deportistas pudieran realizar su precalentamiento. Ahora bien, ¿por qué? Y escuchando muy detenidamente lo que nuestro amigo el doctor Alfredo Argumedo establece, en un inicio cuando recibimos el estadio que estaba de esta manera como ustedes lo ven, la preocupación dentro del que se estableció en nuestro plan de desarrollo era es porque todavía tenemos el compromiso de activar este estadio que es un ícono para los para los valencianos. Es así que teniendo en cuenta que nuestro municipio es de sexta categoría, donde los recursos del deporte son bastante escasos. Realizamos entonces, decidimos presentar a Coldeportes o en ese momento ya al Ministerio del Deporte un proyecto que permitiera reactivar y rescatar esta cancha. sin embargo, en el primer borrador que nosotros como entidad hicimos contemplaba la recuperación de la grama porque en el presupuesto y en sus ítems no se intervino la cancha, nos establecían o nos exigían que debería ser o en grama natural o en sintética. Hablando con la comunidad, la comunidad ha manifestado que no estarían muy contentos o que se le hiciera el de grama artificial, sino el grama natural. Para lo cual, en ese momento que se estaban aplicando las publicaciones técnicas, nos pedían al municipio un valor para el mantenimiento de la cancha en grama natural que está alrededor de unos 80, 75 millones de pesos anuales y de los cuales el municipio no contaba o no cuenta. Entonces, déjenme le explico un momento. Pero es que hay una cosa que yo quisiera tratar de entender del contrato del año pasado, el del 2013, el 2021, perdón. Ese contrato en el que se buscó la construcción de la pista atlética, ¿por qué en lugar de la pista atlética no se pensó primero en el acondicionamiento del terreno sobre el cual se juega el fútbol, la gramilla, para que el estadio pueda ser funcional? Porque es que ¿de qué sirve tener una pista de calentamiento si usted no puede jugar fútbol? Bueno, es que para poder entender eso hay que buscar el génesis de cada una de las cosas que se están pasando. ¿Qué ocurre? En estos momentos no se ha intervenido el estadio a causa de que tenemos un problema técnico con la red y la red que es fundamental para poder hacer entrega. En el municipio de Valencia existe el INDER que es el instituto municipal que se encarga de administrar los escenarios deportivos. El municipio para hacer entrega de ya todo el escenario debe dejarlo reglamentado y con todos los certificados de este tipo de... Pero don Mauricio no me está respondiendo la pregunta. Yo le pregunté ¿qué pasa? No, yo le hice una pregunta muy clara y le pido el favor... ¿Por qué no se intervino la cancha? Exacto, ¿por qué gastar la plata en algo que no se va a usar si la cancha no funciona? Oscar, eso es más o menos como si yo le construyo a mi casa un baño pero no tengo agua ¿para qué le hago un baño? ¿Para botar la plata? Le estamos haciendo esta intervención por dos puntos principales. Primero, mejorar la luminaria del estadio para que se pueda utilizar tanto de día como de noche. Dos, la cancha en estos momentos no está funcional. Claro que no está funcional porque falta terminar y entregarlo, pero dentro de los lineamientos y el plan de acción que tiene el municipio una vez subsanemos los certificados de retirar es ponerla a disposición del pueblo valenciano y en eso estamos trabajando. Pero vuelvo a la pregunta ¿por qué? La pregunta es esta es en este momento que el municipio no tenía los recursos suficientes para intervenir la cancha porque la grama natural y todos los demás está alrededor de unos de una considerable suba en estos momentos nosotros en el 2020 Pero fueron 1300 millones de pesos que claro tuvieron que invertir en la otra cancha la cancha múltiple eso lo entiendo pero ¿por qué la pista atlética? Es que no no entiendo por eso le daba el ejemplo yo instalo un inodoro sin agua pues no estoy instalando nada estoy instalando un mueble inodoro le explico le explico mire lo que pasa es que como dice si usted me hace preguntas puntuales sin entender el contexto va a ser difícil de que nos entendamos nosotros dentro del municipio hay unas acciones que se van a desarrollar dentro del presupuesto municipal y otras que se van a ejecutar a través de gestión como usted lo puede ver el contrato está por 1300 millones pero sin embargo el 65% más o menos se iba a invertir en la cancha si usted quiere nosotros le podemos mostrar las fotos de lo que se hizo en la otra cancha que era una cancha que en el municipio de Valencia no existía una cancha pública que fuera cubierta que se pudiera utilizar de día o de noche y que permitiera también jugar otros tipos de deportes como baloncesto microfútbol ¿sí? entonces Toma, Mauricio según eso usted lo que nos quiere decir es que hay un contrato por 1300 millones de pesos de esos 1300 millones de pesos unos recursos estaban destinados para esta cancha de fútbol pero usted dice que no tiene luminarias que la cancha debe ser intervenida que no hay una grama que no hay plata para mantenimiento que toca terminar la pista atlética es decir se requieren más recursos para hacer una cancha que definitivamente no puede ser utilizada definitivamente se ha perdido toda la plata que se ha hecho por 3300 millones de pesos y se van a seguir botando plata y hay otras necesidades el municipio necesita un hospital necesita adecuado el hospital se cayó la ambulancia ayer entonces ¿qué van a hacer? estamos haciendo lo que pasa es que nosotros estamos en un problema técnico con lo del retiro que es fundamental para poder colocar al servicio de la comunidad la cancha las luminarias están se cambiaron se repotenciaron ya están probadas las si usted ve las condiciones en estos momentos de la de la pista de atletismo se ve así porque como desde que se entregó la obra que fue en marzo hasta el momento no se ha intervenido una vez nosotros entreguemos porque es que en estos momentos también nosotros no podemos poner al servicio de la comunidad la cancha hasta que no logremos tenerla técnicamente y jurídicamente listo una vez se termine esto se va a intervenir la cancha se le va a hacer su perfilado se le va a habilitar señor y el contrato anterior finalmente usted es asesor usted es asesor pero realmente quien debe también poner la cara es la secretaria la secretaria que inició esta entrevista pero no supo darnos muchas respuestas yo quisiera volver con la secretaria para preguntarle muy concretamente usted que le dice a los habitantes que usted representa en esta administración que usted les prometió acompañando pues a quien está hoy en esa alcaldía que les dice usted que cuando les va a entregar la cancha sin tanta excusa de que es que la luz que la luminaria que la tierra que esto dígales concretamente usted cuál es su compromiso sí buenas tardes a todos al punto que yo quería llegar específicamente es una vez el escenario sea entregado al instituto municipal de deportes linder los recursos que van destinados a la estampilla pro deporte son recursos que se van a utilizar para el mantenimiento de los escenarios deportivos para esto pues tenemos proyectado que las certificaciones de requieres y la más tardar fin de mes puedan ser entregadas y entonces sí hacer la entrega formal al instituto municipal de deportes y invertir los recursos en el mantenimiento que es lo que necesita esta cancha finales de mes usted ya le tiene buenas noticias a los habitantes del municipio ese es su compromiso claro que es un compromiso porque es un escenario que el municipio necesita que necesita los deportistas y pues esa es la gestión y los trabajos que está haciendo el municipio para poder entregar este escenario y que quede en funcionamiento septiembre de 2015 a 2016 a 2017 a 2018 a 2019 a 2020 a 2021 a 2022 son siete años para hacer bueno yo no sé qué tan complejo sea construir una cancha de fútbol pero siete años siete años secretaria María Luisa Aldana y su asesor Mauricio Pineda muchas gracias por estar con nosotros y en un mes los llamamos o más bien en un mes llamamos a don Alfredo Argumedo para que nos diga si la cancha funciona o no funciona como ustedes se han comprometido gracias por estar en Sigue la W buena tarde bueno no es que yo no puedo darle crédito a esto siete años no siete años y nada bueno ni catar pues mañana a las doce tenemos una cita